hola como están bienvenidos bienvenidas a este nuevo capítulo de rig war sigo comiendo nerds que me podrían mandar un par de cajas de narse estaría muy bueno recuerden suscribirse dejarme sus comentarios si les está gustando la serie el contenido del canal y recuerden que también pueden dar una mano enorme con unas pequeñas donaciones hacia través de streamdams mercado pago o con amazon prime a través de la suscripción de twitch que eso sale cero pesitos bien parte de caravanas ganada ya está enfermedad animal gripe también ya está berto convirtiendo el popó en combustible como un campeón no queda mucho igual alimentando a toro con maíz ok cebo no podés meterle aquí sí porque prefiero que te hagas algo de pemicam perdón de pemicam de croquetas o de pienso porque están alimentando a los animales con cualquier cosa meter el cebo que es más importante esto que otra cosa cuántos tenemos cocinando girante uno solo cebo charla de pasas exitosas bien siguen hostiles pero estamos mucho mejor con ese cuero ligero y pemicam vamos a por ahí a atacar esa zona ya volvemos bastante livianitos no con 975 kilos que mucho mejor que lo que teníamos encima como estamos bien generando buena buena buen pienso si ya sé cada vez que pasan por acá se molestan vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar esto un poquitito vamos a reinstalar esto aquí vamos a reinstalar esto por aquí ok con esto ya podemos cerrar aquí y ahora van a vamos a ver van a ver cómo voy a cerrar esa zona esto puede quedar así tranquilamente para mirar ya se están un poquito todo acá borramos área borramos por acá borramos por acá total espacio tenemos lo que tenemos que sacar son estos dos para poder vamos a como meterlo en un lugar aquí y evitar que por ejemplo cebo cada dos por tres cada observado por dos espera nueve horas esto realmente no está bueno lo que sí tenemos que esperar que saquen todo no ahí estamos generando pienso o si suficiente vienen a morfar bueno está aguantando la cantidad que le pasa necesidad salud a tiene gripe una gripe leve y lo mismo esta vaca que no entiendo una vaca con gripe se puede puede curarse y no le pasa nada y nuestro trumbo pasó a mejor vida de un momento a otro wargo otter vamos a cazar vamos a cazar un par de mapaches tampoco nos vamos a confiar en cuanto a la comida tenemos sí pero también somos muchas bocas que alimentar bien sebo dando unas vueltas sigue sigue cocinando se lo que no quiero es que se ponga muy loco está empezando a tener bastante hambre oscuridad a esta zona está toda oscura eso es cierto podríamos poner unas lamparotas de esas de gas elixien y podríamos iluminar todo esto y levantar las pocas leemos tenemos uno dos lámparas por aquí vamos a construir una copia lo ponemos por aquí y vamos a desinstalar esta lámpara ya lo sumo también vamos podríamos llegar a apagar esta si es que tenemos luz por todos lados están durmiendo la gente nuevamente que anda por afuera ya estamos por llegar a la zona de casa y aquí que tenemos antiguo complejo y este es de claro son botines generales esto este de ometium pero son con ometium no estamos bien tendríamos que volver a a tener una buena relación con ellos pero nos está costando 11 graditos aquí está bastante fresco aquí que tenemos a d una gas lámpara de gas podríamos bueno vamos a esperar que esté el mecanoide este vamos a empezar a picar todo esto y ya vamos a picar otra similar o en realidad lo que vamos a hacer es sacar esta de aquí y tirar una cañería de gas hasta esa zona para poder utilizarla total seguimos al máximo de producción estamos perfecto de hecho ha bajado un poco ha bajado esto vemos no es evidentemente de por vida entonces absorbiendo contaminación ok esto me parece que está yendo un poquito rápido vamos a borrar áreas vamos a dejar una sola porque me parece que si no va a terminar ocupando todo y no no vamos a poder limpiar a ver qué es lo que pasa y dónde desaparece siguiente en una hora a ver cómo trabaja esto cero tres horas segundos a limpio al lado limpia lo que está más cerca es que es uno cada nueve horas es un montón esto está todo contaminado zona de casa acaba de haber unos tribales vamos a atacar por esta zona el tema es que se van a empezar a exponer a la contaminación si de hecho ya tiene una acumulación tóxica ligera del 26 cuántos son 14 vamos hasta acá arriba vamos metanle metanle 19% es como que tienen una acumulación tóxica de base espere, 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 espere no ataquen todavía vamos a ponernos en posición atacate atacate Bowman un poquito más adelante Poppy D.Wiv Lumi Chef lo mismo Lumi puede ir acá atrás Bowman Carter venite acá Ores y Oshoshom vamos a poner uno por arriba y uno por debajo por las dudas la carta está viniendo ahí ok ahora sí fuego a discreción el único que puede disparar es Lumi ahí está le pegaron a Yare está sin peligro tiene un rifle está perdiendo sangre se está yendo por ahí estamos un poco lejos le van a disparar a otros animales ¿qué pasa Luis? se despertó Luis después de un rato largo de dormir siesta ya dos venite a apoyarlo lauma en lo mismo ahí está nos están atacando ahora sí vuelvan a donde estaban Carter acá la ligó el peligro inmediato igual Bowman que tiene una puñalada corre curvo ok Carter no está llegando a disparar ya te dejo salir un momento le voy a derrar a Luis 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 venimos a me estuvo acompañando en todas las grabaciones la pequeña Luis hola bebé querés salir para afuera vamos afuera Luis se pegó una siestota de tres horas tres no catorce diecisiete son las diecisiete veinticuatro de las catorce tres horas y media bien Bowman se la está aguantando Oyojón venite más acá Oresh también venite para acá porque parece que vamos a necesitar Bowman maldito para atrás si fuera necesario entramos en un combate dónde está Oresh Oresh ahí bien ya cayó Oyojón venite para acá también vamos a ir a buscarlos dónde están quedan un par vamos a empezar por estos de abajo si ya sé ya están huyendo uy dios de cada Lampet se la dieron eh tiene una puñalada cayó bien vamos a tratar de hacer todo esto rápido porque tenemos a uno herido y el tema es que lo mejor es curarlo cuando ya esté en la caravana que va a ser la mejor forma de curación Oresh para acá Shadow para acá Lawman para acá cada uno abre un lugar Lumi el último vamos eh quién está Chef Dampet 14 horas sin peligro sin peligro ok órdenes vamos a ir permitiendo todo así podemos levantarnos todas las cosas y vamos a tratar de salir de este espacio lo más rápido posible vamos a permitir todo también Shadow Lawman y Lumi nos falta una bolsa de dormir ok ahí está todo el Pemicam bien volvemos volvemos al mundo vamos a volver a casita ya porque con tantos con tantos heridos no podemos hacer otra cosa equipo cuero ligero nos llevamos todo acero nos llevamos todo ah tenemos que llevar trozos de arenisca sí vamos a llevarnos trozos de arenisca me parece porra porra icua icua lanza arco 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 este y este el smg todos estos no esto ya no importa previsiones sí nos llevamos todo el Pemicam que haya el saco de dormir y el resto nos vamos a llevar trozos de arenisca lo que podamos 50 trozos nos va a servir para para construir llegamos en 0.9 días y van a ver que si seleccionamos la caravana en salud Dumped era el que estaba medio medio vamos a poner máxima velocidad va a ser el primero que sea curado en teoría ahí está ya lo curaron lo curaron bien y va a empezar a recuperarse en cuanto se levante vamos a ir un poquito más rápido estamos a 15.9 celdas por día y a medida que se vayan curando los demás también vamos a ir más rápido 16 de hecho hay alguien que ya ah Dumped Dumped se se levantó estimula la contaminación 120 uff claro porque es porque este sí este disfruta con la contaminación Poppy también no está Poppy ah no tiene acumulación tóxica ligera todos llegaron a acumular bastante ligera ligera ah Bowman también claro Bowman también tiene la piel esta oscura digamos que son como grises ya hay un montón de comida aquí muy bien se va a estar cocinando comidita para todo el mundo es el único que puede llevarlo adelante comida sencilla y lo que no hay es comida de supervivencia y lo que me parece que no hay es pienso tampoco vamos a cambiar este 2 por un 3 y de este lado también vamos a cambiar este 2 por un 3 sí porque estamos necesitando mucha comida y prefiero que alguien que siempre estén cocinando una caravana llegó sedante psíquico ok ya vamos bien con eso bien los próximos objetivos cuáles son ampliar con una zona más de hecho ya podemos ir planificándola la zona tiene que ser igual a esta tácate tácate y esto es ahí por 2 no esta es por 2 esto lo había hecho más fácil yo en un momento era una zona de 11 por 11 ok vamos con eso entonces 11 por 11 bien la entrada por aquí la 1 2 3 4 5 3 4 5 justo en el medio aquí la toma de aire aquí va a haber otra toma de aire y ahora lo que tenemos que hacer es borrar la planificación son tres que tenemos que borrar desde esta zona 1 2 3 1 2 3 borramos 3 y 3 ya está 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 vamos a empezar a traer energía mientras tanto mientras podamos la traemos por aquí vamos a tener que terraformar todo esto eso sí también tendremos que terraformar esta zona de aquí afuera lo que pasa es que todavía están con los pisos dije que lo iba a hacer en el invierno y no llegamos no llegamos terraformar tierra fértil no me deja tierra no me deja ¿por qué? ¿esto qué tipo de tierra es? tilled soil ah ya está ya está arado esto y el tema es que no nos deja cambiarla si está arado bueno será para el otro invierno esto todavía está en veremos un prisionero diplomático no mecanoides no quiero bajo ningún punto de vista y la ceremonia todavía esto estamos en deuda porque el arpa no lo hemos construido me olvidé completamente el arpa no está el arpa acá ar fabricar ar detalles vamos a hacer requiere 150 de madera pero podemos determinar de que sea radio de búsqueda llevar mejor no siempre va a ser de madera ok la caravana llegó oportunidad celebración fuerte y cebo pero cebo sabe cebo tiene algo no tiene construcción nada más bueno si puede construir algo pero realmente no es mucho carter donde estás carter 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 porque quiero que vengas a uff tienen un lío acá vamos a dejarlos que entren con todos los animales porque si los dejan tirados ahí si vamos a tener un problema más grave ok vienen 5 segundos está cazando una cría de alpaca ok lauman lo mismo a tiros yo creo que ya se fue este herido va a morir listo ah le siguen disparando sigue cazando a ver si no lo sé listo ahora si lo ponemos para cazar los animales quedaron medio medio dando vueltas llevando potro quedó un potro tirado por ahí ok el segmental ha comenzado a alejarse ok igual ya los van a traer no creo que tengamos problemas con eso que los dejen de este lado y que vayan a buscar a los otros bien hemos traído comida vamos a seguir Dumbed quiere matar a Lumi ¿dónde está Lumi? acá ok bien no pasa nada vamos a seleccionar a Lauman va a descargar el inventario ¿qué tiene? trozo de heredas o tiene hatchet de acero también encima y comida vino a dejar solo la comida ok ¿dónde está Dumbed? vamos a arrestarlo a Dumbed después seguimos con el resto de las cosas porque no quiero que Dumbed mate a nadie va a tardar un rato en llegar Dumbed igual ahí está así se te quita lo loco lo antes posible esto ya podemos prenderlo nuevamente cebo que no haga nada animal derrante se aleja equipo que tiene dentro tiene un montón de acero si este si interesa interesa traerlo vamos a prender esta zona ¿dónde está Lauman? ahí está lo está trayendo y Dumbed ya si se te pasó lo loco no le falta tabaco lo que no entiendo es por qué no no va a fumar el tipo a ver un salud tobaco tobaco administra cigaretas vamos a que le den un cigarro así se le va la digamos la abstinencia porque el tipo se está volviendo loco está bien que puede generar cáncer y demás pero el tema es que está matando a los nuestros alguien se va a encargar de darle tabaco una vez que le damos el tabaco y empiece a subir el humor ahí lo liberamos mientras que no haga nada total es de nuestra colonia no vamos a perder nada porque no lo hay un ratito guardado bien ¿dónde está un cárter me dieron tabaco no berto operando cuenta como operación el tabaco withdraw órdenes minar vamos a ponernos a minar taca 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 venimos hasta acá taca taca entramos aquí minamos el bicho ese es una máquina minando y vamos a aprovecharlo de hecho le tiene que llegar la orden en cuanto llegue la orden se va a poner a laburar tunelador auto reparar ahí está sin hogar o trabajar está ya está está yendo a minar sí administrando cigarrillos ahí está listo prisionero liberar vamos a liberarlo ya está de buen humor que lo dejen por ahí ir a buscar sus cosas y nuevamente está con nosotros en la colonia más feliz que nunca construy copia vamos a construir otra copia por acá y ahí está el bicho dándole lo que pasa esto se va a enfriar ojo con esto vamos a empezar a construir como ven el bicho es un animal le mete le mete le mete no hay no hay forma de pararlo y el tema es que vamos a tener que empezar a sacar los techos en esta zona también porque si no ahí sí se nos va a llenar de mega arañas por todos lados pero como ven no llegamos a casi a sacar las cosas pero bueno tenemos unos visitantes y mientras el bicho le da al pique vamos a dejar por aquí y nos encontraremos en la próxima con más ringword chau hasta la próxima